cuando uno es emprendedor normalmente tiene en cuenta pues la libertad tiene en cuenta trabajar a través de sus propios valores tiene en cuenta una serie de factores que se suelen analizar en la sociedad pero normalmente la gente nos suele nombrar una cosa que es muy importante y que hay que decir lo que es cobrar o sea cuando vamos a ganar el dinero eso cómo funciona o sea eso cómo se gestiona eso quién lo hace en el blog de hoy que es el cuarto blog de la lista de reproducción de cómo ser emprendedor del marketing quiero tocar este tema vamos a tocar este tema vale porque sé que hay mucha gente que no se imagina este tema sé que hay mucha gente que directamente ni se lo plantea porque nadie se lo ha contado y otra mucha gente que si me va a entender y que creo que es necesario decir y a qué me estoy refiriendo con el tema de cobrar pues me estoy refiriendo que al final cuando nosotros trabajamos en algo pues al final del mes normalmente recibimos una retribución económica o sea nos van a pagar por nuestro tiempo empleado según lo que hayamos hecho vale hasta ahí de acuerdo pero vamos a comparar cobrar cuando eres trabajador por cuenta ajena y cuando eres emprendedor estas son las principales diferencias que me estoy encontrando con el tiempo y que creo que te va a venir bien saber cuando eres trabajador por cuenta ajena cuando trabaja por una marca por una empresa y dependes de ellos ellos son los que te dan de alta de la seguridad social ellos son los que te pagan la nómina un documento donde viene plasmado cuál es el pago que tiene que recibir por qué concepto los impuestos el número de pagas que va a tener a lo largo del año etcétera no vale pues cuando estamos trabajando para esa empresa al final del mes te pagan tu salario se están pagando el dinerito se te viene automáticamente a tu cuenta bancaria sin embargo cuando hablamos de ser emprendedor estamos hablando de que tú no sabes cuándo vas a cobrar esto es la primera diferencia que podemos ver claramente vale porque por cuando eres emprendedor al final tienes muchos clientes y esos clientes va a depender de cuando te vayan a pagar vale porque a lo mejor un cliente te puede pagar a 30 días te puede pagar a 60 días te puede pagar a 90 días y no tiene por qué ser que te pague al final del mes que puede coincidir que te pague al final del mes como una empresa así pero tampoco es lo habitual vale porque siempre vas a tener que estar tú detrás de ese cliente para que te pague vale esta es otra de las diferencias tú no tienes que hacer nada cuando eres un trabajador por cuenta ajena para recibir tu dinero en el banco pero para recibir tu dinero en el banco cuando eres emprendedor tienes que mandar una factura a ese cliente para que ese documento que esa factura que ahora veremos algunas te pague a ti y puedas pues cobrar el dinero de ese esfuerzo que tanto te ha costado vale esto es importante porque tienes que saber cuándo va a disponer de ese dinero porque ahora depende de ti al ser autónomo ser emprendedor tú eres el que gestiona todo el siguiente punto de diferencia es que cuando tienes una nómina los impuestos que todo el mundo paga impuestos los emprendedores más todavía la empresa ya te paga la nómina en sueldo neto es decir el neto es lo que te pagan después de impuestos vale el sueldo bruto sería todo el dinero que te van a pagar esa empresa pero sin quitar los impuestos es decir lo que tú vas a recibir en la cuenta bancaria es el neto y ese neto ya te lo ha quitado ya te han quitado que han desgrabado la parte de los impuestos cuando eres autónomo cuando eres emprendedor no lo tienes que hacer tú vale pero cuando tienes que hacer tú pues aquí por ejemplo tenemos una base imponible que sería lo que se ingresa en esta factura en concreto con el iva vale que es impuesto obligatorio en españa por ejemplo que aquí el 21% para actividades de marketing de publicidad y luego una retención del 7% en cuestión de irp es el impuesto de la renta por las personas físicas vale es un impuesto que se paga por ser persona y por trabajar básicamente porque el 7% es un 7% porque creo que son 23 primeros años 7% y a partir del siguiente ya sería un 15% vale os digo todo esto para que veáis esta comparativa para que sepáis si hay muy consciente que es muy diferente cobrar hasta el hecho de cobrar siendo emprendedor cuando eres trabajador de una empresa por cuenta y la siguiente diferencia muy clara es que tienes que tener un control de ese dinero que entra en tu cuenta porque porque cada tres meses tú tienes que presentar al estado os hablo de mi caso español vale si sois amigos por ejemplo de latinoamérica cada país a lo mejor tiene su forma de regularse yo os cuento mi experiencia en españa cada tres meses tenemos que presentar como todo eso que hemos ingresado porque se nos hace como una especie de regular regularizar nos presentamos los impuestos el dinero que hemos cobrado se nos regulariza yo todavía estoy empezando en esto pero estoy empezando a entenderlo porque os digo esto porque cuando cobramos tenemos que registrar eso para luego poder presentarlo en esa en ese modelo trimetral ya sabéis por ejemplo que estoy con este gestor que se llama tu gesto entonces yo a través de esta plataforma lo que hago es entrar directamente en facturas y me voy a la factura por ejemplo que no he cobrado por ejemplo esta que está en rojo vale significa directamente que si he mandado la factura pero no la he cobrado vale entonces no es lo mismo a mandar la factura que cobrarla entonces tengo que registrar en el momento que entra en mi cuenta bancaria entonces en este caso en esta factura queda del 28 del 12 de 2021 que ya ha sido cobrada vale 60 días después dicho en contabilizar cobro porque ya la he cobrado y aquí me da la opción de cobro total o cobro parcial ya la cobra totalmente y cuando la he cobrado vale pues en este caso fue el 28 de febrero vale la cantidad ya está introducida y a la cuenta bancaria que ya está preconfigurado claramente entonces registro el cobro y automáticamente donde estaba en rojo ya sale en verde esto es lo que hago cada vez que hago una factura a un cliente esto tengo que estar registrándolo muy importante tener una gestión tener un programa tener algo alguien que te apoye que sepa con todo esto yo por ejemplo tengo este sistema de tu gesto que es para agilizar el día a día si no os estás dando cuenta que hasta para cobrar tienes que buscártelo tú porque si no no te van a pagar evidentemente porque tienes que mandar la factura y tienes que luego registrar el cobro vale pues esta problemática que me he ido encontrando a lo largo de mi camino como emprendedor pues pues eso la estoy solucionando esa problemática con esta herramienta vale y esta herramienta me es muy importante además de para esto y para otras muchas cosas para dos puntos que considero imprescindibles y que os quiero mostrar para que lo sepáis vale el primero de ellos es para hacer presupuesto la figura del presupuesto de esa figura del documento que le vas a mandar al cliente antes de que sea cliente por lo tanto también tiene que tener un sistema rápido con tus datos con el dato del cliente un formato ya cerrado que genere pdf que lo puedes enviar por correo etcétera vamos a hacer uno de prueba por ejemplo aquí en presupuestos pues vamos a pinchar directamente el nuevo presupuesto aquí aunque muy pixelado porque son datos de confidenciales pero podéis ver como ya tengo el formato predeterminado que es lo que os digo el ganar el tiempo que es tan importante cuando tienes que hacer 40 cosas al día entonces aquí simplemente pondríamos la fecha del presupuesto los datos personales de vuestra marca vuestra empresa de lo que sea se vendrían en esta parte el logo corporativo que no puede faltar que también es interesante poder añadir cualquier tipo de marca y luego podemos aquí poner el número de presupuesto o seleccionar automáticamente una serie vale esto es simplemente para ordenar que también nos va a servir para el tema de la factura luego aquí el cliente si desplegamos pues vamos a tener todos los clientes que tengamos o podemos añadir un nuevo cliente directamente para que se quede guardado para la próxima vez vale entonces aquí nada simplemente imaginaros vamos a hacer un servicio de imaginaros vamos a hacer un servicio de mantenimiento de marketing digital vale y este mantenimiento lo vamos a cobrar a 1200 vale ponemos 1 y lo vamos a cobrar a 1200 vale y aquí automáticamente en este presupuesto ya nos va a salir la base imponible que son los 1200 si lleva iva o no lleva iva pues ya automáticamente esa gestión que he dicho anteriormente en la hace el irpf que también vaya esa factura también te la hace y el total del importe que sería para el cliente vale porque el cliente tendría que pagar ese iva por ejemplo que los soporta el cliente entonces de esta manera podemos pinchar una vista previa aquí sin embargo me ha dicho que tengo algo que me he equivocado en rojo porque está muy bien que te avise porque también nos podemos equivocar en cosas ve aquí simplemente que no ha marcado ningún cliente vale por el tema de la prueba le vamos a marcar aquí uno genérico para que no haya problemas con clientes reales podemos una vista previa ahora sí tampoco para tenemos que seleccionar aquí la serie el cliente genérico vista previa y se nos va a generar esa vista previa que va a recibir el cliente con el presupuesto de del servicio que vayamos a hacer vale entonces aquí podemos guardar e introducir otro presupuesto y guardarlo directamente vale esto después imaginaros que vamos a guardar este presupuesto que acabamos de crear pues aquí ya nos va a aparecer el presupuesto y el estado es pendiente vale pendiente porque todavía no sea no se ha mandado entonces aquí en la flecha directamente pinchamos escribimos el correo y podemos dirigir directamente en formato pdf el presupuesto al cliente directamente sin salir de la plataforma para enviar el respeto aquí podemos escribir cualquier cosa hola buenos días tal tal y aquí podemos adjuntar algún otro archivo por si tenemos que mandar alguna otra cosa vale esto es muy bueno porque al final aquí podemos aceptar el presupuesto está aceptado o rechazarlo sino una rechaza al imaginaros que bueno que ha sido le ha parecido muy caro lo que sea buena lo rechazado y simplemente aquí va a aparecer rechazado al echar una herramienta muy importante muy interesante y el tema de la factura como he dicho que son elementos clave para poder cobrar por lo que es muy imprescindible pues es usted ha muy parecido en el presupuesto y se hace exactamente igual vale simplemente pinchamos de factura pinchamos el nuevo factura y el sistema el cuadradito todo va a ser igual simplemente por ejemplo yo tengo actividad que ha llegado de alta aquí por ejemplo tengo marcado publicidad como actividad y aquí puedo seleccionar igual el producto del servicio el tipo si un servicio un producto que yo siempre sería servicio el precio el importe vale exactamente igual al imaginaros que vamos a hacer una de prueba también seleccionamos un cliente genérico tenemos ya el número de factura 6 porque tengo cinco facturas ya enviadas a lo que llevamos de año de publicidad vamos a poner por ejemplo aquí pues es mantenimiento marketing digital y vamos a cobrar 1200 vale pues igual podemos ver la vista previa podemos incluso cambiar el diseño que nos dan diseños predeterminados vale yo tengo por ejemplo la moderna por defecto podemos cambiar por ejemplo poner esta podemos personalizar los colores podemos personalizar que podemos ver la plantilla como quedaría podemos marcar como por defecto no no que no nos gusta pues pasamos volvemos otra vez podemos ver por ejemplo esta veis aquí iría vuestro logotipo aquí vuestros datos igual color primario color secundario y podéis titular la plantilla como queráis o por ejemplo aquí tenéis una creativa vale un poquito más se con un toque más creativo diferente y podéis ir cambiando también de diseño que está predeterminado como veis son siempre como facilidades a la hora de hacer actividades que son un poquito engorrosas y que nos restan tiempo de calidad para poder trabajar de lo que realmente sabemos yo tengo esta predeterminada que es la moderna ok puedes marcar como factura periódica de manera que siempre se va a generar esa factura con esa con esa cantidad en ese día para poder enviar en este caso no va a ser puntual hemos guardar el borrador por ejemplo vamos a guardar como borrador esta vez que sale genérica vale pero claro si está como borrador no la podemos mandar entonces tendríamos que guardar la factura como tal y aquí en facturas pues ya vamos a tener literalmente la factura que está pendiente que es lo que yo he hecho anteriormente con una factura de hace dos meses que no había cobrado entonces simplemente esa factura primero tendríamos que enviarla por email como hemos hecho anteriormente con el tema del presupuesto igual todo igual simplemente que se añade el formato pdf a un formato x y escribimos enviamos podemos poner todo el mundo podemos ponernos en copia nosotros mismos yo lo suelo hacer para que me llegue a mi propio correo electrónico una copia de lo que acabo de enviar y nada una vez bien la factura pues ya esperas como acabo de hacer yo con la de antes a cobrar para después pinchar aquí y contabilizar co vale de esta manera pues mi trabajo diario pues es un poco más ameno vale un poquito más organizado vale porque hay que tener mucha organización que cuando eres trabajador de una empresa no lo suele tener no no la suele tener porque te lo hace ya esa empresa esa empresa te prepara tus nóminas tus impuestos lo que tienes que cobrar cuando lo tienes que cobrar qué día te va a llegar la transferencia tu banco nosotros ahora lo tenemos que hacer todo entonces yo estoy trabajando con tu gesto que estoy muy contento que recordar que tenéis un código de descuento del 25% lo dejo en la descripción del vídeo para todo aquel que interés esta herramienta con 25 podéis acceder a la herramienta que yo estoy utilizando con un precio bueno y bueno también os quiero contar un poco cómo cómo va a mí mi experiencia como emprendedor cómo va mi proyecto para poner un poco al día que creo que es un poco la finalidad de este blog recoger mi etapa para que les pueda servir a otros que también quieran pasar por el mismo lugar donde estoy pasando yo a nivel personal pues he pasado altibajo he pasado momentos donde he estado eufórico y momentos donde me ha costado seguir adelante porque siento muchas veces que no diferencio mi vida profesional de la personal porque como estoy todo el día en mi casa que realmente es algo que a mí me gusta mucho pero tengo que aprender ahora a separar porque cuando antiguamente trabajaba físicamente en una empresa iba a la empresa pues ya el contexto de tu mente ya lo diferencia porque estás allí ya tienes que salir de tu casa y tienes que sentarte en un ordenador fuera de tu casa pero cuando estás aquí todo el día pues no lo diferencia y yo soy de los que me cuestan desconectar entonces lo que estoy haciendo es que aprovecho el fin de semana para socializar básicamente y me lo auto empongo de si tengo que hacer algo de trabajo que sea muy puntual e intentar disfrutar lo máximo posible luego de lunes a viernes pues me estoy organizando de manera en el que empiezo las mañanas siempre haciendo deporte siempre es uno del para mí de los privilegios de poder ser emprendedor de poder elegir cómo quiero organizar mi día no todo va a ser negativo no todo va a ser que te cueste cobrar que te cueste no hombre es broma pero si es verdad que te puedes organizar como te dé la gana entonces estoy empezando mis días haciendo deporte hago un día voy al gimnasio para hacer musculación y el siguiente día pues estoy en una piscina donde estoy nadando haciendo circuitos haciendo fortalecimiento también entonces intercalo la natación con el gimnasio y la verdad es que me está ayudando muchísimo para el estado de ánimo para estado físico y para acometer el día de forma diferente luego a nivel del proyecto en sí de los clientes etcétera pues la verdad que estoy contento estoy manteniendo los clientes más fieles con los que trabajo y quiero trabajar o sea me siento identificado con esos proyectos y estoy muy a gusto he cogido algunos clientes nuevos con los que estoy empezando ahora mismo a tener sensaciones y hay otros clientes con los que ya no trabajo entonces estoy como equilibrando un poquito la balanza y encontrando mi sitio sigo siendo profesor en la cámara de comercio dando clases de marketing que también me lo paso pipa y luego hay un proyecto que que es muy especial hay un proyecto que lo puedo decir claro es el proyecto más importante de mi vida lo puedo decir claro lo que pasa que no puedo decir que es no puedo decir absolutamente nada estoy aquí creando hay por porque no me queda otra no puedo no puedo verbalizarlo de otra manera que diciendo que estoy haciendo algo porque estoy dedicando mucho de mi tiempo diario a eso pero evidentemente no puedo ni comunicarlo en redes no puedo decirlo aquí en el canal no puedo hacer nada porque es un proyecto tan importante que requiere de todo mi análisis todo mi esfuerzo todo mi dedicación y que os vaya a enterar dentro de muy poco o sea tampoco es que vaya o espero que no que no vaya a tardar mucho en salir pero si es verdad que va a ser un proyecto que que la marca muy va a ser así y cuando eso va a ser así es que requiere un esfuerzo importante pero creo que es el momento adecuado para hacerlo me siento con la fuerza suficiente tengo el tiempo suficiente para hacerlo las ganas y y las personas o sea que 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 en eso también me encuentro actualmente el proyecto en este tiempo que no he hecho blog es básicamente lo que me es lo que me he estado dedicando y que dentro de muy poco vaya a enterar y la verdad es que es que es guapísimo es que es algo que que me voy a callar ya me voy a callar bueno pues por el resto de cosas pues ya estáis más al tanto de bueno de cómo va el podcast que la verdad que está avanzando bastante que la gente le está empezando a coger el tranquillo al tema del podcast y yo también porque si es verdad que prefiero prefiero el vídeo youtube como plataforma pero el podcast también te da algo que se puede creo que complementar bien y creo que lo estamos consiguiendo y el canal de youtube pues que os voy a decir que tengo mejores números que nunca tengo mejores estadísticas que nunca visualizaciones reproducciones suscriptores y todo evidentemente gracias a todos vosotros así que no me queda más que deciros que muchas gracias que muchas gracias por el apoyo que me dais siempre por estar ahí siempre voy a aprovechar cada ocasión que tenga para recordar lo que estoy muy agradecido porque somos miles y miles de personas ya por el mundo y bueno y también youtube gracias a eso es un cliente mío así que que siga así que siga creciendo antes de terminar el vídeo recordar para todos aquellos que si estáis viendo este vídeo imagino que os interesará el mundo del emprendimiento que os he dejado en la descripción del vídeo el link a la página al gestor de tu gesto vale a esa plataforma de gestión de tu proyecto donde vas a tener todo bien recogido facturas presupuestos todo todo para todos los herramientas necesarias preparadas lista para consumir para el emprendedor y no olvidarse del código 25 porque vas a tener un 25 por ciento de descuento y vas a tener una ventaja que si vas solo a la página y te registra vale así que enlace en la descripción de vídeo pinchas y disfruta de la herramienta como lo estoy haciendo yo y nada más chicos espero que os haya servido que haya versión interesante el vídeo si es así hacérmelo saber los comentarios decirme cositas aquí que estoy solito en mi casa emprendiendo dejaros un like suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya muchísimas gracias a todos ha sido un placer para mí como siempre amigos ya lo sabéis nos vemos pronto nos vemos la semana que viene nos vemos próximos vídeos